Mmm, na-na, electrocumbia, baby, come on, come on Hemos tratado de engañar al tiempo, quiero pedirte que te quedes más Que no acabemos con esta aventura, que me hace tanto bien y me hace tanto mal Dime que volverás, que no me harás esperar, que tú serás mi condena Dime que quieres lograr, allá donde vas, que vas a encontrar A quien le dices mi nombre, y quiero que sueñe conmigo A despertar contigo, que me ven contigo lo que quiero Que sepan que te quiero, que yo tengo tu amor Quiero que vengas conmigo, caminar contigo, que me ven contigo lo que quiero Cristal, solo quiero que yo tengo tu amor Yo sigo aquí esperando, sabes que por ti haré algo innecesario Ha pasado el tiempo y sigo aguantando, que siga siendo el que te lleva en su mano Y es que no sé, yo no entiendo el por qué Yo de ti no me puedo alejar Ya que a tu cuerpo yo vuelvo a caer Si me llamas te salvo a buscar Y es que no sé, yo no entiendo el por qué Si eres tú la que a mí me haces mal Dime que es lo que te hace raer No sé cuánto yo puedo esperar Hemos tratado de engañar al tiempo Quiero pedirte que te quedes más Que no acabemos con esta aventura, que me hace tanto bien Y me hace tanto mal Si te di todo lo de mí Por ti renuncio a vivir Como el esclavo que esperaba Que te fijes en mí ¿Alla dónde vas? ¿Qué vas a encontrar? ¿A quién le dices mi nombre? Quiero que sueñe conmigo, despertar contigo Que me ven contigo lo que quiero Que sepan que te quiero Que yo tengo tu amor Quiero que sueñe conmigo, despertar contigo Que me ven contigo lo que quiero Que sepan que te quiero Que yo tengo tu amor Quiero que vengas conmigo